El Trido Pascual Queridos hermanos, hoy celebramos Jueves Santo, un día especial donde se inicia el Trido Pascual, la fiesta más importante para la Iglesia Católica. En ella conmemoramos la institución de la Eucaristía y también dentro de ella celebramos lo que es la institución del sacerdocio. En el contexto de la última cena, Jesús lava los pies a sus discípulos y en el día de hoy también nos invita a cada uno de nosotros a lavarnos los pies los unos a los otros, como un signo de reconciliación, como un signo de servicio, como un signo de entrega también, de amar hasta el extremo, hasta dar la propia vida como lo hace Jesús. Todos nosotros somos invitados a desprendernos de aquellas cosas que nos quitan libertad y que nos impiden servir a nuestros hermanos con un corazón generoso y dispuesto. Celebremos estos días de fiesta, celebremos estos días en casa, cumpliendo también con las normas sanitarias que la autoridad nos ha dispuesto para que las podamos celebrar. Pero eso no significa que no podamos festejar o vivir estos días de meditación en nuestros hogares. Los invito a que cada uno de ustedes en sus casas pueda vivir una Semana Santa, quizás la más fuerte y más profunda de nuestras vidas. Quizás ya no en nuestros templos, pero sí en el templo del hogar. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias.